Hola, bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Soy Sofía Alvarado y los voy a acompañar durante esta media hora con notas bastante curiosas. Y vamos a empezar con una mujer polaca que crea papel a mano utilizando semillas de flores y glucosa, que es un papel bastante curioso porque puede alimentar a las abejas. El papel se hace a la manera tradicional, con un toque moderno, salvando especies en peligro de extinción. La adición de semillas, hierbas y plantas a este papel permite que se plante proporcionando hábitat y alimento a los polinizadores. El papel está hecho por las antiguas reglas medievales, que incluyen el uso de un tamiz para el papel hecho a mano y la mezcla de agua con celulosa, las fibras vegetales que se pueden encontrar en cada planta. El papel también se puede hacer con una capa de masa de glucosa, convirtiéndolo en una fuente de alimento para las abejas. También podemos hacer papel con una capa de glucosa para las abejas. Y cuando queremos alimentar a las abejas, echamos un poco de agua sobre el papel. Y si la abeja necesita alimentos, comerá la glucosa disuelta en ese papel. Según la Organización de Naciones Unidas, más de un tercio de los polinizadores, como las abejas y las mariposas, se enfrentan a la extinción debido a la agricultura intensiva y el cambio climático. Después de que este papel haya sido una etiqueta o una tarjeta de visita y queremos deshacernos de él, podemos ponerlo en una maceta en el jardín, que florecerá con una flor violeta que pueda alimentar a las abejas. El papel biodegradable y ecológico atrae no solo a los polinizadores, sino que ha llamado la atención de los empresarios preocupados por el medio ambiente en toda Europa. Genri Llanos, Voz de América. Ahora vamos a ver la nueva tecnología que se está usando en los trajes de protección nuclear, biológico o químico que utilizan los médicos que combaten enfermedades como el ébola. Para los trabajadores de la salud, el tiempo en un traje de protección es muy difícil. Son tan calientes que a menudo los trabajadores no pueden pasar más de 15 minutos en un traje de protección completa nuclear, biológica o química. Y los investigadores de la Universidad de Stanford en California dicen que el tiempo que pasan al entrar y salir de los trajes es peligroso porque es cuando más probable es que los trabajadores humanitarios se contaminen. El profesor de Stanford, Craig Heller, también dice que trabajar a altas temperaturas puede afectar la capacidad de tomar decisiones. Cuando alguien se sobrecalienta, su capacidad cognitiva disminuye. No piensa con claridad. E incluso durante la fase de trabajo, si está previniendo ese aumento de la temperatura central, la gente está trabajando de manera más inteligente. Heller y sus colegas descubrieron algo que puede ayudar mientras buscaban maneras de aumentar la temperatura de pacientes después de la cirugía. Descubrieron que cada mamífero tiene lugares especiales donde el cuerpo envía su exceso de calor. Su unidad de enfriamiento autónoma consiste en una mochila de hidratación llena de un litro de agua congelada, un regulador de temperatura y una bomba de agua. El dispositivo envía agua fría a las manos y extrae el agua caliente. Su peso es de unos 2 kilogramos. Y eso se traduce directamente en que los trabajadores pueden pasar más tiempo en un traje de protección nuclear, biológica o química, incluso cuando trabajan arduamente. Y ese tiempo adicional podría traducirse en vías salvadas y trabajadores de ayuda más seguros. Gilberto Cabrera, Voz de América. Y ahora pasamos a un inodoro inteligente con nanosensores que analiza su salud en tiempo real. Se trata de un inodoro inteligente que puede decirle a usted o a su médico qué tan saludable está. El dispositivo analiza su orina con nanosensores hechos con nuevos nanomateriales que tienen un gran impacto en la ciencia. En este laboratorio de Cambridge, los científicos hacen materiales biodimensionales con propiedades extraordinarias, incluido el grafeno, un material supersensible que responde a los más pequeños toques. Tienes un anticuerpo que se encuentra en mi grafeno y está mi marcador en la orina y el marcador se acoplará con el anticuerpo que se encuentra en mi grafeno y ese evento de acoplamiento cambiaría la ruta de resistencia a través de mi canal de grafeno. En el inodoro, los biomarcadores en la orina quedan atrapados entre las nanopartículas de oro. Bajo una luz intensa, diferentes biomarcadores emiten diferentes colores, lo que permite medir sus niveles de concentración. El futuro son estas plataformas de detección donde los humanos y las computadoras se integran de manera aún más íntima. Podría revolucionar el enfoque médico que tenemos actualmente. ¿Usted ve a su médico o será solo una pantalla que ve en el futuro? Los investigadores dicen que los sensores pronto podrán aislar e identificar grandes cantidades de moléculas a la vez. Al instante, esto anuncia una nueva era en el diagnóstico médico y pondrá a prueba los límites de la comodidad, al menos en términos de privacidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El Observatorio Barrow en Alaska tiene personal durante todo el año y uno tiene dos investigadores que trazan, miden y miden y siguen los cambios en la calidad del aire y el clima, mientras que también se aclimatan a las tradiciones locales. Brian Thomas es jefe de estación en el puesto científico más al norte de Estados Unidos, el Observatorio Barrow. Desde 2015, él y un colega han caminado a través del hielo y la nieve, tomando mediciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera para rastrear cambios diminutos en el clima de la Tierra. Aquí estamos monitoreando los gases que agotan la capa de ozono. Estos son compuestos que fueron prohibidos por el Protocolo de Montreal, que se firmó a principios de los años 90, y todas las partes del Protocolo de Montreal acordaron no usar más estas sustancias. Recientemente, Brian también comenzó a controlar la cantidad de metano en el suelo. Se está liberando desde el suelo, a medida que las temperaturas crecientes derriten el permafrost de Alaska. El metano es un gas de efecto invernadero, por lo que existe la preocupación de que eso pueda contribuir al calentamiento de la Tierra. Mi trabajo aquí es tomar las mediciones, como hemos estado haciendo durante 40 años. Las mediciones muestran que el dióxido de carbono, por ejemplo, está aumentando en la atmósfera. Sabemos la física de eso, sabemos lo que eso significa para el ambiente. Thomas llegó aquí en 2007, desde su ciudad natal de Sacramento, California, pero este es el hogar de su hijo de cuatro años, Ellis, quien nació aquí y va a un jardín de infancia de inmersión, donde aprende el idioma local, Inupiak. Es solo una parte más de la vida para quienes viven y trabajan en la comunidad más al norte de Estados Unidos, en el borde del océano ártico. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Hacemos nuestra primera pausa, pero ya venimos con más notas curiosas. Vamos a ver cómo la realidad virtual nos muestra cómo quedarían las ciudades que han sido bombardeadas después de su restauración. También vamos a ir a Italia para ver cómo una familia está cambiando la manera de comer y entender la pasta. Y además, un avatar en las fronteras europeas. Ya venimos. Y seguimos con más curiosidades. Ahora vamos a ver la tecnología que nos va a enseñar cómo van a quedar las ciudades que han sido víctimas de las guerras después de su restauración. Esta es la ciudad siria de Alepo, después de que fue dañada por los combates durante la guerra civil. Y esta es la mezquita Al-Nurri, en Mosul, Irak, también dañada por los combates. Y así es como se veían una vez, y tal vez podrían nuevamente. Estas imágenes, cortesía de una pequeña empresa francesa llamada Iconem, muestran no solo la devastación de algunos de los lugares históricos del mundo, sino también imágenes de los mismos lugares que no han sufrido daños por el tiempo y la guerra. Tomamos cientos de miles de fotos que traemos a Francia para procesar con computadoras grandes y estos algoritmos construirán automáticamente modelos 3D realistas. Para obtener esas fotos, los equipos visitan sitios como este, en Palmira, armados con cámaras y luego dejan que sus algoritmos hagan el resto. Este modelo 3D que estamos en proceso de generar ayudará a hacer el mapa general y el registro de la propiedad que permitirá a los arquitectos visitar la ciudad, qué monumentos podremos conservar y cuáles podremos restaurar. Parte del trabajo del equipo está actualmente en exhibición en París y para muchas personas es un asunto serio. La tristeza. Tristeza. Siento tristeza porque visité a Leptis Magna y Alepo antes de los bombardeos y me duele el alma. Iconem se ha asociado con la ONU para ayudar en sus esfuerzos por preservar y restaurar lugares como Mosul, Alepo y Palmira. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora vamos a ver un programa que se llama Earth Ranger que facilita a las autoridades a cuidar las especies en peligro de extinción. Los elefantes se encuentran entre los animales más amenazados del mundo, resultado de la caza furtiva de marfil que ha provocado que la población disminuya un 20% entre 2006 y 2015. Pero ahora, en la reserva de caza Grumeti, en Tanzania, los elefantes deambulan libremente y con seguridad, ya que todos están equipados con un collar de rastreo. Los guardabosques en la sala de operaciones dependen de la plataforma tecnológica Earth Ranger o DAS para seguir a cada elefante. Lo que hacemos con DAS es monitorear todos nuestros activos, cada animal con collar, e ingresamos datos que a su vez nos ayudan a tomar decisiones y planificar operaciones. Cuando se detectan amenazas, el sistema alerta a los guardabosques que están siguiendo los datos. Earth Ranger te permite, en vez de ser reactivo y estar siempre atrasado y siempre después de que un animal haya sido asesinado, a ser realmente proactivo, ser capaz de anticipar y adelantarse al problema. Earth Ranger no solo salva las vidas de los elefantes, sino que también protege al personal en la reserva de los cazadores furtivos. La comunicación constante y rápida con la sala de control hace que las tareas de los guardabosques sean más fáciles y seguras y les ayuda a usar sus recursos de manera más eficiente y efectiva. Los desarrolladores esperan que Earth Ranger brinde a los conservacionistas de la región la red que necesitan para trabajar juntos y salvar la vida silvestre de África. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora veamos cómo el avatar iBorderControl va a ayudar en las fronteras europeas. Este es quién o qué puede recibirlo cuando viaje a través de Europa en el futuro. Un avatar que hace preguntas que un guardia de fronteras humano podría plantearle. Una diferencia importante, los científicos dicen que su software puede determinar si un viajero está mintiendo o no. Utiliza comportamiento no verbal, microgestos muy, muy finos. Así que no estamos mirando cosas como sonreír o fruncir el ceño. Estamos mirando movimientos muy pequeños, como un ojo que se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. La especialista en inteligencia artificial, Kili Crockett, quien ayudó a desarrollar la tecnología, dice que puede detectar cambios mínimos en 38 características de la cara de una persona. También puede analizar la voz de una persona y verificar los datos biométricos, incluyendo venas palmares y huellas dactilares. El control fronterizo se ha convertido en un tema acalorado en toda Europa, ya que decenas de miles de migrantes, en su mayoría de África y Oriente Medio, están tratando de llegar a los países de la Unión Europea. En 2015, Hungría erigió una valla de alambre de púas, después de escaramuzas en su frontera con Serbia. Pero la nueva tecnología no reemplazará a los guardias fronterizos humanos. El proyecto está siendo financiado por el programa Horizons 2020 de la Unión Europea. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Hacemos nuestra última pausa y ya venimos con más notas curiosas sobre salud. Y seguimos con notas de salud. El tifus, una infección bacteriana que a veces amenaza la vida, está en aumento en Los Ángeles y en otras ciudades de Estados Unidos. El condado de Los Ángeles ha visto 64 casos de tifus en lo que va del año, el doble del número típico entre un grupo de personas sin hogar. Las ciudades de Pasadena y Long Beach también están registrando números más altos. En Los Ángeles, los médicos están atentos a los síntomas. Es una fiebre no específica. Dolores en el cuerpo, a veces un dolor de cabeza, haces una erupción. Este tipo de tifus se propaga por las pulgas que se encuentran en ratas, zarigüeyas o incluso mascotas. El riesgo es mayor cuando las personas viven en las calles, alrededor de la basura y la enfermedad parece estar extendiéndose. Nunca se ha considerado una enfermedad muy común, pero parece que la vemos con más frecuencia. Y parece que se extiende desde el sur de California a lo largo de la frontera con México hasta el sudeste de Texas y luego a la costa del Golfo en Florida. Texas tuvo 519 casos el año pasado, más de tres veces más que en 2010 con grupos en Houston y Galveston. Funcionarios de Los Ángeles dicen que están trabajando para conseguir viviendas para los 53.000 residentes sin hogar del condado y los votantes aprobaron los fondos en 2016 y 2017 para financiar los esfuerzos. Tonicano, Voz de América. Bueno, en el mundo hay dos opiniones sobre las vacunas, los que creen en ellas y los que no. Y resulta que los que no podrían poner en peligro la capacidad de las autoridades para enfrentar nuevos brotes. En 2015, Filipinas comenzó un programa de vacunación contra el dengue a gran escala después de un aumento en los casos de la enfermedad transmitida por mosquitos. Pero en noviembre del año pasado, la compañía francesa Sanofi, que fabrica la vacuna llamada Dengvaxia, dijo que representaba un riesgo para las personas que no habían estado previamente expuestas a la fiebre del dengue. Luego, las preocupaciones comenzaron a extenderse entre el público. Al principio tenía miedo porque cuatro de mis hijos ya habían recibido la vacuna del centro de salud. Otros países se adaptaron al anuncio de Sanofi actualizando las directrices y el etiquetado. Pero en Filipinas, según los autores del informe, la preocupación pública se convirtió en indignación alimentada por una respuesta altamente politizada del gobierno. Solo uno de cada cinco personas cree que las vacunas son seguras. Esta drástica caída en la confianza es una preocupación real por los riesgos de otras enfermedades como el sarampión. Larson dice que la desinformación jugó un papel importante en socavar la confianza. Los autores del informe dicen que es vital que los gobiernos e instituciones mundiales hagan más para crear confianza pública en las vacunas. Henry Ghanos, Voz de América. En Zimbabue hay una grave escasez de medicamentos, lo que ha empujado a algunas personas a recurrir al mercado negro en busca de medicamentos y las autoridades creen que estas nuevas drogas podrían hacer más daño que bien. La escasez de Zimbabue ahora ha ido más allá del combustible y otros productos básicos. La sociedad farmacéutica de Zimbabue dice que no puede obtener suficiente moneda extranjera para importar medicamentos necesarios para el cáncer, la diabetes, la hipertensión y algunos antibióticos. Lena Likwani, de 77 años, tiene la suerte de tener hijos en el extranjero que han encontrado medicamentos para su diabetes e hipertensión. En estos días es difícil. De los cinco medicamentos, solo tengo dos. Así ha sido durante dos meses, así que he estado limitando mi dieta, especialmente de almidón. Ella dice que otros pacientes a veces se quedan sin medicamentos o los compran en las calles, donde la mayoría de los artículos que escasean suelen ser encontrados. Pero el gobierno dice que no se puede confiar en esas drogas. No se han comprobado esos medicamentos para asegurarse de que sean de buena calidad, seguros y efectivos. Por lo tanto, existe el peligro de que se puedan comprar medicamentos pensando que realmente los ayudarán, pero en esencia puedan empeorar su condición. Pero mientras estos medicamentos no se encuentren en tiendas minoristas formales, el mercado callejero continuará prosperando, a lo mejor ayudando a ahorrar, pero posiblemente poniendo en peligro la vida de pacientes desesperados. Henry Llanos, Voz de América. Y todavía hay esperanza, por eso vamos a ver el trabajo que realiza el buque hospital USNS Comfort de la Fuerza Naval estadounidense en América del Sur. La llegada del buque hospital Comfort a Esmeraldas es la oportunidad para que muchos de sus pobladores accedan a atención médica que de otra manera no estaría disponible para ellos. Me parece muy bien. porque al menos para mi operación aquí no me podían operar. Esta localidad ubicada a más de 300 kilómetros de Quito alberga a una de las comunidades más vulnerables de Ecuador. Johanna Landazuri es una de las 40 pacientes que recibió cirugía gratuita en el marco de este programa. En ese grupo pues entonces justamente fui seleccionada y verificaron que necesitaba una cirugía entonces por el problema que me trataron entonces ahí fui seleccionada para las personas que iban a ser operadas en el transcurso de la visita que ellos tienen hasta el viernes. Pero la experiencia no es solo para los pacientes el personal médico a bordo del Comfort está integrado por profesionales de todo el hemisferio desde Estados Unidos hasta Argentina. Ese es el caso de René Cano un médico mexicano quien se unió a la misión. El servicio de salud siempre es necesario siempre requerido tanto en Latinoamérica en Ecuador en todos lados son necesidades básicas que en todos lados existen y pues hay que tratar de cubrirlas en todos lados. El buque Hospital Comfort tiene capacidad de atender de 500 a 750 personas por día pero esta cantidad de pacientes puede variar en promedio se realizan unas 40 cirugías diariamente procedimientos poco complejos pero que pueden cambiar la vida de estos pacientes. Belén Mora Voz de América Esmeraldas Ecuador Y bueno con este buque finalizamos el programa de curiosidades estén atentos a los nuevos programas porque vamos a tener entrevistas bastante interesantes una de ellas sobre vinos ya que está entrando la época navideña ya estamos en noviembre y se acerca todas estas cenas y por lo tanto es muy importante tener esto en cuenta no se lo pierdan ah y recuerde que todos los programas están en YouTube y en Facebook nos vemos en una nueva edición y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!